Las mil pipas que propone comprar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzarían para trasladar los 200.000 barriles de gasolinas que a diario llegan a la terminal de Azcapotzalco desde el puerto de Tuxpan viaducto. De acuerdo con Ramses Page, analista de la industria, esta es la cantidad de combustible que diariamente se trasladó en 2018. Además, el costo de transportar este volumen por vía terrestre sería de unos 8,8 millones de pesos diarios. Aduanas estarán abiertas día y noche por importación de gasolina Rubén Salazar, director de la consultora Etelect, recordó que el costo del transporte por barril a través de pipas es de 14 centavos por kilómetro, es decir, un autotanque. De 30.000 litros al que le caben 188 barriles en promedio, tendría un costo de alrededor de 8.300 pesos para trasladarse del puerto de Tuxpan a la terminal de almacenamiento de Pemex en Azcapotzalco. Aunado a esto, la compra de hasta 1.000 pipas con capacidad de 30 a 1.000 litros para garantizar el abasto de combustible, anunciada por el presidente, podría salir en hasta 765,7 millones de pesos, sin contar las cabinas. El Sol de México solicitó una cotización a la empresa Frehauf sobre el costo de estos tanques, y la respuesta fue que el de 30.000 litros, de acero inoxidable y con garantía de un año, tiene un costo de 765.700 pesos por unidad. Finanzas costará 23.000 mdp frenar el huachicoleo El costo de la estrategia federal es todavía complicado de calcular, indicó Salazar, ya que no se tiene determinado el tiempo que durarán las medidas, el monto de la renta de 3.500 pipas al sector privado y la inversión por la custodia de estos vehículos. Si, la estrategia, se mantiene un mes más, si sigue durante todo el mes enero, esto va a ser más caro que el propio robo de combustible, apuntó. ¡Gracias!